La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 82.000 nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo este domingo, lo que eleva el total global a 1.133.758, mientras que el número de muertos son 62.884, 5.799 más que en la jornada anterior. La pandemia afecta a 208 países y territorios, según la organización, cuyas cifras siguen mostrando una aceleración en el número de casos y decesos diarios globales, pese a la estabilización en grandes focos de contagio como Italia o España. Según cifras de las diferentes autoridades sanitarias nacionales, que muestran unos números ligeramente superiores a los de la OMS, los pacientes recuperados ascienden ya 253.000 en el planeta, mientras que más de 44.000 se encuentran en estado grave o crítico. Voz informativa, Luis Everardo.